Ahora también se agilipolla Twitch Bueno voy a dar por hecho que me veis Así que aloja a todos, aquí Silfion en Frostpunk Y aquí todo va cada vez peor Parece que la tormenta esté en el campo magnético de mi casa En vez de dentro del juego Contadme los del chat si me estáis viendo De hecho creo que, dadme un momentico Porque todo está funcionando mal y no sé por qué Me dice, contenido no disponible A ver, a darle F5 a esto No hace puto caso, voy a tener que cerrar toda la aplicación de Twitch ¿A que sí? Lo siento mucho a los de Youtube del futuro Nada más empezar el episodio ya tocando los cojones Las cosas del directo Arranco Twitch A mi canal, a ver si me veo a mí mismo Por lo menos Vale, por fin Bueno, momento que solo estoy viendo la publicidad Bueno yo voy a ir continuando ¿Vale? A ver si cuando termine la publicidad Mi propio puto canal A mí mismo Es que es una puta vergüenza eso En fin Hostia, creo que hemos vuelto 24 horas atrás Que el autosave no ha funcionado Porque se ha quedado bloqueado No ha llegado a desbloquearse como las otras veces Pues nada, vamos a ir rápido He estado investigando sobre estas putas mierdas Y se ve que es completamente aleatorio Que te puede tocar una partida En que algo se jode en el Sabe Game en concreto Y empieza a hacer eso Bueno, la gente a la que le ocurre normalmente Lo ocurre en una partida Y si empieza otra partida Ya no le ocurre más O sea, es el Sabe Game en concreto Que pilla una neura Se le va a la olla Y empieza a hacer esto cada vez que autoguarda Y al final llega a un punto Que se bloquea del todo Pago la previo Para ganar recursos Así que nada, voy a intentar ir rápido Porque tampoco es que tenga otra cosa que hacer Que ir investigando Me voy a abstener de hacerlo de las calderas Y a ver si al llegar A las 12 del siguiente día Pues la cosa funciona o no funciona Venceremos al frío y a la hambruna Unidos prevaleceremos Vale, muy bien ¿Qué quieres? Visita inesperada Los ayudaremos Esto es lo mismo de antes Lo que me está intrigando mucho Es que nadie me está contestando en el chat Así que a lo mejor Twitch también está chungo Y no me extrañaría Porque como ha habido una tormenta aquí Fuera Hace un rato Bueno, en fin No voy a tocar nada Lo voy a dejar en marcha rápida Que lo voy a dejar en marcha rápida Coño ¿Veis como me van refrenando todo el rato? Venga, otra vez Ah, no Hostias, que me cabrea muchísimo Das marcha rápida Te paro Marcha rápida Te paro Marcha rápida Te paro Hostias Ojalá Pudiera dejar Esto apretado Así Con el cursor encima Y ya no se parase más Pero ya veréis Se parará igual ¿Veis? Aunque tú estés apretando Con el cursor encima Se la suda Se la sopla todo Me da igual Me da igual Apagad el que queráis No voy a mover el automata Yo lo único que quiero Es que pasen 24 horas Para saber si el juego Se va a volver a bloquear O no Porque si el juego Se vuelve a bloquear ¿Sabéis que haré? Hola Miguel Lo que haré será Empezar una nueva partida Por mi cuenta Llegarme hasta este punto Intentando mantener La ciudad Lo más parecida A la de esta partida Posible Y como ese error Solo sucede En esta partida En la otra No sucederá Pues ya podremos Seguir adelante Sin estas tonterías Aquí he dicho Que no quería firmar Nada más Y en la otra Podría firmar El pub Seguramente Pero voy a pasar De firmarlo Porque total ¿Para qué? Otra vez La investigación Esta Investigaremos Las prótesis Simplificadas Prótesis ya puedo hacer O sea Puedo hacerlas cuando quiera Pero gastan Diez de acero Y si Bueno No es que tenga que ahorrar acero Pero ya que las hago Las hago Ligeritas Para el hombre Que se ha quedado ahí Sin piernas Que pueda ir a las olimpiadas Y ganarlas ¿Vale? O sea Que en vez que En vez de que gasten Diez de metal Gasten cinco No sé Me da igual Yo lo único que quiero Es que llegue la hora Del auto guardado Para saber si esto Se va a bloquear o no Se ha medio parado Pero Ha tirado para adelante Vale Ya podemos hacer Nuestras mierdas La partida continúa No sé por qué Antes se ha metido Un chungazo Que se ha quedado Completamente parado Del todo Pero ahora ha funcionado bien Así que nada Sigamos adelante Hacemos el pub Y ya está Yo no entiendo Que le ha pasado A lo mejor Tiene una fuga De memoria Esta partida Y contra más rato Estás en la partida Peor Y tengo que ir Reiniciando el juego Periódicamente No lo sé Me da igual Pero claro Yo lo que estaba haciendo Era reformar Toda mi ciudad Y así como que no puedo Vamos a quitar Las caldericas Todas las que podamos Y luego Donde haya sitios fríos Pues mira que los haya Ya quitaremos Esas casas de ahí Otra caldera que se va A ver Cómo tenemos el gasto Ahora de carbón Las calderas gastan Dos mil y pico al día Y el generador Mil quinientos Eso es que estoy en potencia En potencia cuatro No es necesario Puedo estar en potencia tres Pero cuando esté a potencia cuatro Voy a necesitar Más producción de carbón Cierto No había puesto El automata aquí Antes Voy a producir Voy a ir a lo rapidini Porque me ha Me ha tocado un poco Los cojones El tema este Y en el pub Vamos a meter gente Y ya está Le sube la esperanza La gente se pone a beber Se ha edificado un pub Vale muy bien Ya tenemos un pub Papi irlandés Pa' que vayan Los irishmans Estos que tengo por ahí En los robots irlandeses Aquí vamos a meter gente A controlar a la población Un poquito Que si no se descontrola El señor Pistorius Que se vaya de esta residencia Y se vaya pa' la otra Por favor Ahí tengo cosas En la quinta fila Que no tienen ahora calorcito No tienen caloret Vamos a quitar esta también Que no me sirve para nada Esta tampoco me sirve Aquí ya está calentando Esta otra De hecho Incluso cubre una zona Que no debería cubrir Pero bueno Me da igual Me la sube A ver Cómo vamos de consumo Hay otra caldera todavía Ahí Que no sé si Ya le he dicho Que se desmonte Y aún no la han desmontado O qué Uy Refugiados de tierra helada Ah mira los fugitivos Bueno fugitivos Los refugiados que venían antes A ver Una gran multitud de peña Ha llegado a nuestra ciudad Muchos de ellos están enfermos Dicen que una especie De anomalía meteorológica Descomunal Viene hacia aquí Y que morirán Si no les ayudamos No sobreviviríamos Ante tal cosa Gracias a los astros Nansen El explorador del ártico Famoso Explorador del ártico Quien no conoce a Nansen Pudo advertirnos Sobre la inminencia Del desastre Y nos dijo Que evacuásemos Por favor Dejarnos entrar Voy a decir Que se vayan a tomar por culo Que solo se quede La gente Que esté sana Ah que vienen enfermos 30 de ellas Están enfermas Todo el mundo es bienvenido Pues ya sabéis Que me toca Investigación médica Pero a ver Han pasado días Y yo no estoy viendo Que los del puesto remoto Me estén mandando Transportes Con núcleos de vapor ¿Queréis decir Que no es la ciudad Tesla La que se ha bugueado? Porque no me están Viniendo núcleos de vapor Y deberían estar viniendo Hace Yo creo que llevo días Teniendo solo uno A ver Que cojones pasa aquí Desmantelar el puesto Construir puesto Porque eso me da mucho miedo Y mucha rabia Porque yo creo Que a estas alturas Ya debería tener bastantes Bueno Lo que voy a hacer Va a ser Investigar La enfermería Que es un edificio Que claro La enfermería Gasta núcleos de vapor Eso es una putada Y ahora tendría Que hacer varias enfermerías Aparte de varios Centros médicos De los normales Pero claro La enfermería Es que es una máquina De curar Los puestos médicos En comparación Son mierda En fin A ver Calderas Aquí hay dos Que están muy juntas Creo que esta La voy a acabar quitando Y voy a A mover cosas De esta zona Para otro lado Y además Aquí hay otra Que está calentando Las cabañas De cazador Que dices Pa' qué Esto de aquí Son cabañas ¿Qué coño es esto? Ah, estos son los hornos Vale Esta ya está bien aquí Pero aquí hay Una casa Que no tiene por qué Estar aquí tan lejos De todo Así que se pira Aquí sí que estaba Calentando cabañas Del cazador Paná Y aquí hay un hospicio Que me la suda Este Y otra casa Que también está toda fría A la afuera Esta zona no la necesito En absoluto Y la cárcel está calentica Pero me da bastante igual Así ahorramos Bueno Pues ya tengo la enfermería Así que ahora vamos a Hacer las listas de control De enfermerías Que hacen que aún vayan Un 15% más rápido Dice Una enfermería Calefactada Con vapor Que contiene 10 camas Aquí los enfermos Reciben tratamiento rápido Bueno, más rápido Que los puestos médicos Y los enfermos De gravedad Pueden recibir un tratamiento Seguro y eficaz Ah, claro Porque los puestos médicos Normales No pueden Tratar a los Enfermos de gravedad Y acaban yendo A la residencia ¿Sabéis aquello que puse De los tratamientos paliativos? Los puestos médicos Solo pueden tratar A enfermos de gravedad Si pones la ley De los Tratamientos radicales Eso que les cortes La Le cortas la pata Y Les cortas un cachito De intestino Y tal Y les quitas cosas Generalmente Técnicas invasivas Ya hemos terminado Las listas No Por favor Investígame las listas Tengo un montón de comida Me da igual Tengo la esperanza A tope Creo que Ir a hacer una patrullica Que a la gente Se le está olvidando Que están protegidos En esta city Voy a investigar otra ley Aquí ya ha quedado Claro que no quería Nada más Casa del placer Para meter Prostiputas En el Pub Los prostiputas Pueden trabajar en los pubs Para reducir aún más El descontento Pero baja la esperanza Pues nos convertimos En un lugar De De lujuria Y depravación O aguardiente Más depravación Por otro lado Borrachos Y digo yo ¿De dónde saca el alcohol Esta peña? Porque para hacer alcohol Necesitas plantaciones De Plantas que tengan azúcar Para fermentarla Y convertirla en alcohol Y aquí como muchas plantaciones No tenemos ¿Qué hacemos? Con sangre Cada comida hace que el descontento Baje ligeramente Comer sopa Causa menos descontento Mira yo Yo no beberé Porque soy abstemio Pero vosotros Haced lo que os dé la gana Luego Si vais tan borrachos Que no podéis esquivar A una máquina De tres pisos Y os pisan las piernas Os jodéis Vale Echo de menos Empinar un poco El codo Una copa bien cargadita De vez en cuando No viene mal Pues Fuera la disfruta Vamos a hacer Una prótesis De estas que ahora Cuestan cinco de acero En vez de diez Para el señor Tullidico Que se ponga a currar Que pueda volver a andar Y participar en las olimpiadas Señor Pistorius Vamos a meter aquí A los A los enfermitos Les vamos a dar raciones extra Para que se curen Incluso más rápido Bueno me voy a esperar Que lleguen Vale Tardan nueve Ocho horas Siete horas Si les doy comida Hombre Baja un veinticinco por ciento O así El tiempo que tardan Pero no creáis Que tampoco ha hecho maravillas Eh bueno Mejor que vaya más rápido Porque si me van a estar Viniendo heridos Es que ojo Ojo Me está viniendo otro grupo De estos eh De refugiar Ah que me vienen dos Vale Y mis No no Que no me mandan cosas De Ciudad Tesla Esta bug Se ha bugueado Me tienen que mandar Un núcleo de vapor Cada veinticuatro horas Y no lo hacen Estoy muy seguro De que el puto error Viene de ahí Me voy a desmantelar Este puesto avanzado Y voy a Y voy a desmantelar Este otro Vosotros Aquí Vosotros Pero claro Ya he perdido Un montón Con la tontería ¿Sabéis? Vamos a hacer La triangulación Bueno me esperaré Que esa parte Un poquito Porque es que Si no Me cuesta mucho Hacer click ahí Como tenemos El gasto de carbón Por cierto Debería ponerlo A nivel 4 Para ver Cuanto gasto Cuanto gasto Si lo pongo a tope Gasto 3000 Al día Es aceptable Para tener El máximo consumo Posible Que va a tener Esta ciudad Como mucho Meteré otra caldera De vapor Para meter más casas Si las necesito En algún rincón Y ya está Pero bueno Por ahora puedo pasar Con el nivel 3 Seguramente aquí Haga otro barrio Residencial Si lo necesito Y aprovechando Que hay algunas casas En la quinta hilera Y ya está O sea Como mucho Voy a tener Otra caldera más Y ya está O sea Tengo Tres calderas De turno De trabajo No Tres No Tengo dos Una aquí Que además No hace mucha falta Porque en verdad Casi que Todo lo que hay aquí Son autómatas O sea Esta la podría pagar Del todo Y aquí Tengo otra De tipo residencial Que está a las 24 horas Esta también está a las 24 horas Y aquí pondría otra de 24 horas Y ya estaría El resto se queda frío Aquí almacenes Que no necesitan calor Aquí cazadores Que no necesitan calor Para nada Tampoco A ver Vosotros Es que Tampoco quiero los del metal Y tampoco quiero los de la comida Y tampoco quiero Madera O sea Que hago con este puesto avanzado De mierda En fin Ir a Ir a la comida Ir a la comida Quedaos ahí En el pueblo de pescadores Si os hace ilusión A ver Que hemos investigado Las listas de control De las enfermerías Que hacen que vayan más rápido Y la mecanización De enfermerías Que en vez de necesitar 10 ingenieros Hacen que necesites 5 O sea Metes la misma cantidad De ingenieros Que en un puesto médico Pero en vez de curar 5 personas Curas 10 a hiper velocidad Y digo yo ¿Por qué ingenieros? ¿No hay médicos aquí? O sea Lo mismo te da arreglar Una máquina Bueno El cuerpo humano Es una máquina biológica Pero lo mismo te da arreglar Una automata Que un ser humano Que máquina de ingenieros ¿No? La segunda oleada Acaba de llegar Otro enorme grupo De refugiados Estos se encuentran Incluso en peores condiciones Que los anteriores Que a mí venían 30 hechos mierda Muchos de ellos Sufren heridas Por congelación Todos hablan De que una tormenta enorme Se avecina Desde el sur Nansen Nos llevó En dirección norte Porque sus años De exploración En el ártico Le enseñaron A sobrevivir En aquellas latitudes Utilizando recursos naturales Nadie podría haber previsto Lo que se avecinaba Los dejamos entrar 70 de ellas 25 de ellas enfermas 25 de gravedad Por suerte Hemos hecho una enfermería Que nos ayuda Con los enfermos de gravedad Pero claro Es que sin núcleos De vapor extra No puedo hacer nada Y no me están viniendo De Ciudad Tesla Cuando deberían estar viniendo Porque se me abugea el juego Cada 24 horas Debería yo tener un núcleo O sea, debería tener Ahora mismo 5 o 6 Todo el mundo Es bienvenido Venga Pero claro Hay gente de gravedad Que no los puedo atender Y a lo mejor Se van a empezar a morir O sea, voy a tener Que desmontar Algunos de los automatas Estos Por ejemplo No sé Este de aquí Es de modelo antiguo El Golden Londoner Sí, no quiero Londoner Es fuera Lo desguazamos Y hacemos una enfermería Con él Me veo obligado A hacer esto Porque como no me han funcionado Los del puesto remoto No les ha dado la gana Construimos otro puesto remoto aquí Los he puesto a la vez Si me vienen de un sitio Y del otro no Ya sabéis por qué es O con suerte Lo habré arreglado Al cambiarlos de sitio Pero es que esto es absurdo Investigado Mecanización de la enfermería Eso es bueno Otra enfermería Que me están viniendo Peña que están graves Y hay que curarlos Cuanto antes A ver Claro, yo no tengo Los tratamientos radicales A ver cuántos pacientes hay 14 horas Madre mía De nuevo en la brecha Me han dado Ah, por arreglar Alpistorius, ¿no? Sí, ya he gastado Una prótesis Si os habéis fijado Ya no Ya no hay nadie En la Bueno, sí Hay un montón de gente En la En la residencia Claro, ahora tendría que hacer Otra vez la residencia Porque ahí Se estarán esperando En la residencia A que los pueda atender Una enfermería Y así no se me morirán Lo que me jode bastante Es que tardan mucho rato En ir a recibir tratamiento De hecho, creo que tardan más En llegar a la enfermería Que en curarse Bueno, pues nada Ya no puedo hacer Nada más por ellos Bueno, sí Mejorarles el aislamiento A los edificios médicos Para que estén más calentitos Pero a partir de ahí Ya No hay nada más que hacer Intentar curar Los que se pueda 55 personas Ahí curándose Madre mía Por suerte Tengo muchísimas 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 Casas A ver ¿Me están viniendo ya Entregas? No, no me están viniendo Entregas ¿Creéis que me van a mandar Algún núcleo? Porque Me da a mí Que todos los núcleos Que he encontrado Son los que he visto Que están en el mapa Tampoco son los que están En los lugares Pero es que me tendrían Que mandar Núcleos infinitos De Ciudad Tesla Y no me vienen Al aislamiento De edificios médicos Y me da a mí Que aquí ya lo hemos terminado Todo Menos los invernaderos Que no los estoy utilizando Porque las cabañas Del pescador Del cazador volador Son la hostia Es que la perforadora Vapor No me sirve de casi nada Porque gasta núcleos De vapor Que no tengo Para aumentar La producción muy poquito De 160 a 200 Y de 200 A no sé cuánto Porque no la puedo marcar Pues vamos a verlo A ver La residencia está funcionando No hay residentes Vale No hay nadie Que haga falta curar Y en la otra residencia Hay gente Pero están ya en tratamiento Perfecto O sea Ya casi están todos Es que me quiero quitar A estos enfermos de encima Lo más rápido posible Antes de que me venga La siguiente oleada Vigilancia policial En las calles Un grupo de borrachos Han estado alterando El orden público Dándose empujones Gritando obscenidades Y acosando a las mujeres Por la calle Sabía que no tenía Que haber aprobado El puto alcohol Nuestros guardias Han intervenido Y han detenido A los borrachos Antes de que alguien Resultase herido Castigarlos Puede que haya heridos Disminuirá el descontento Ligeramente La esperanza Aumentará ligeramente Si les dejo Que se les pase Creo que los voy a castigar Por gilipollas Aunque haya heridos Pero si tienes problemas Para Con Para tratar a tanta gente Mira no ha habido heridos No No los ha habido De hecho Se acaba de restar uno Aquí como van Vamos a darles Más comida A los enfermicos Algunos se van a curar En dos horas Si esto está Buah En cinco horas Están aquí los otros No están a todas Las camas libres Ni de coña Muchos se van a curar En esas cinco horas Pero va Va a quedar hueco Todavía Por llenar Madre mía ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que despejar Tantas camas Como sea posible Pues nada Lo único que puedo hacer Es esperar Y confiar en mis médicos Que siguen sin mandarme cosas Los de los puestos avanzados Putos perros ¿Se está autoguardando o qué? A ver ¿Qué hora es? No sé si se autoguarda A las doce A las seis Venceremos al frío y la hambruna Unidos prevaleceremos Y el otro que le llenaba De orgullo y satisfacción La ciudad Las temperaturas bajan Hostia Nivel cuatro de vapor Please ¿Cómo vamos a sobrevivir Con este frío? Oh Dios No quiero morirme de frío No vas a morir de frío Mira Si estamos súper bien Mira 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 que calorcito ¿Eh? Nadie diría que estamos A menos sesenta Si a menos Hemos estado a menos setenta ¿Qué os asustáis? Esto no es nada Esto es templado Esto es verano Ahora Y llegan los tíos Estos locos Hombre ¿Qué pasa gente? Digo yo ¿No es un poco incómodo Llevar bigote Así con la nieve Que se te mete Toda la escarcha aquí? La tercera oleada Y hasta aquí El tercer grupito De refugiados Se encuentran al borde Del colapso Exhaustos Tras su travesía Al haber cargado consigo Con los heridos Y enfermos de gravedad Nansen Su líder No se encuentra entre ellos El líder Estamos evacuando A todos los que podemos Pero mucha gente Nansen incluido Se quedaron atrás Con aquellos que estaban Demasiado enfermos Para viajar Que Dios se apiade De nosotros La helada blanca Se acerca ¿Nos dejamos entrar? Por supuesto Todo el mundo es bienvenido El descontento Aumentará considerablemente O sea Mi gente No quiere que acepte A esta peña O sea Prefieren que los Mande a tomar por culo La esperanza disminuirá Pero si los echo fuera Dicen No, no hay esperanza ¿En qué quedamos? 60 personas 0 de ellas Enfermas de gravedad Entrará en nuestra ciudad O sea No hay nadie Enfermo de gravedad Coño Que milagro Y estas personas Vienen normales O vienen enfermas De no gravedad Compasivo Mandado De logro Lo que se avecina Ahora podemos ver Con claridad De que huían Los refugiados La helada blanca Se aproxima Tenemos que estar preparados Nuestros científicos Dicen que pueden calcular La severidad De la tormenta Con sus análisis Solo necesitan Un día o dos Para preparar Los instrumentos E instalarlos En la baliza Y viene un tormentonaco Por ahí Que se ve en el mapa ¿Vale? Hasta ahora Hasta ahora No se veían En el mapa Eh, mira Tengo sitios No, es para explorar Vamos Go A ver Pero no os quedéis Ahí sin hacer nada A trabajar ¿Veis? Saben lo que Lo que No me habían dicho Que no venían Enfermos de gravedad Han dicho 0 de ellos Enfermos de gravedad Pues mira Aquí hay 15 enfermos De gravedad Esperando En lista de espera Pues chicos No puedo hacer yo Gran cosa con esto Porque como No me traen Putos núcleos Eh, mira Es que no No me mandan Cada 24 horas Debería haber un envío No lo hay No lo hay Estoy trabajando Con un handicap Innecesario Con un puto Bug Que lo que No me pase A mi Pues creo que No voy a firmar Nada más Me niego A firmarles La sopa Aquí no Está prohibida La sopa Aquí o te comes Un bistec O te jodes O pasas hambre Y esta línea recta Que hay siempre aquí ¿Qué coño es? Son los cazadores Pero si no hay Ninguna cabaña De cazador Que vayan a pie ¿No? Van dos volando Comida tengo Carbón Es que claro No puedo hacer Bueno si Podría hacer hornos De carbón De estos Porque como tengo Muchísima madera Perforador a vapor Vale Ahora si que podemos ver Cuanto produce cada una La chiquitica 160 La mediana 200 Y la tocha Que gasta Tres núcleos de vapor 240 O sea Ni siquiera doblo O sea No valen la pena Las perforadoras de vapor O sea La perforadora a vapor Y la perforadora avanzada Realmente no Y menos con la ausencia De núcleos de vapor Que tengo A ver En exploración industria Lo que voy a hacer Va a ser Explorar Digo Investigar Exploradores Adicionales Voy A ir a la baliza Y Voy a ir a explorar Esos sitios nuevos A ver si ahí hay algún núcleo Por algún sitio Aunque Algo me dice Que no va a haber núcleos Que lo que va a haber Va a ser Peña Todos esos Refugiados Que se quedaron Atrás con Nansen Pues Ala Eso va a haber Esperándome Ir a la cima profunda Y No tengo el tercer grupo Todavía Tengo que investigarlo Pues nada Me pegaré Y aquí que tenemos Recursos Perforadora a vapor Es que me da igual No la pienso hacer Bueno No puedo Aunque quiera Y Estoy por hacer otra enfermería Porque viendo el percal O sea A lo mejor cojo a este automata Que hay por aquí Lo desmonto Que además seguro que es de modelo antiguo ¿Dónde está? Es ¿Eres tú? Sí No sé dónde está Sí es este Creo que ha venido a calentarse el culo En una caldera Ah no Este es el de la perforadora ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? En serio Ni idea Bueno En fin Tormenta Preparación de la ciudad Vamos a ver aquí Que dice Este es el principio del fin La tormenta se aproxima Y cuando llegue a la ciudad No podrás hacer nada más Que esperar a que amaine La tormenta avanza Hacia la ciudad Destruyendo y aniquilando Todo a su paso Incluidos los equipos remotos Y exploradores Que sigan en tierra helada Con ella llegará un frío extremo Para que todas las instalaciones Dejen de funcionar La ciudad tiene que estar bien preparada Para sobrevivir A semejante catástrofe natural Cojón Yo que por ahora No he podido ni curar a la gente Acelerando Curad a esta people de una vez Venga Dale Dale caña 10 horas todavía No sé si los enfermos graves Van a aguantar 10 horas más Espero que sí En cambio aquí No hay pacientes Porque como todos Estaban graves Y digo yo Los que Los pacientes estos A la que dejan de estar graves Que tal si los trasladáis A los otros sitios Vale ya está Creo que ya los han trasladado Creo que lo han hecho Que son lo bastante listos Ya tenemos los exploradores Voy a darle a equipos remotos Más rápidos A ver si así van un poco Más rápido o algo Pero No Es que no me envían Una puta mierda Los equipos remotos Gracias Gracias por joderme la partida Ahora la tengo el triple De difícil Por no tener Todos esos núcleos De vapor Que podía haber tenido O sea ¿Qué llevamos? Desde el día 20 O sea Tendría 10 núcleos De vapor extra ¡10! Y no me han traído Ni uno Qué puto asco De verdad Puto bugazo Del 15 En fin Vosotros ir a los agujeros En la nieve Aquí que había Fisura en el hielo Sima profunda Y agujeros en la nieve Investiga las lentes Estereoscópicas Para la baliza Eso haré Eso haré en breve Dame un respiro Anda Que todavía tengo que Investigar cosas aquí Tengo que investigar Los equipos remotos A ver si al investigar Esa tecnología No sé Algo cambia en ellos Y se ponen a currar Pero es que si va a venir La tormenta Y se los va a comer Acabo de tener Otra autosave Vale Siguen sin venir Equipos remotos Vale Muchas gracias Aquí han llegado Gente Fisura en el hielo Hemos encontrado Los moribundos De los que nos hablaron Los refugiados de Nansen Se han guardado En una fisura En el hielo ¿Por qué ellos Pueden vivir En una fisura En el hielo Y mi gente Tienen que estar ahí En casitas Tope Tope bien cuidados Y tal Esta gente Está en las últimas A pesar de haber buscado Refugio en una fisura En el hielo Muchos de ellos Sufren hipotermia Y graves heridas Por congelación Aún podemos ayudarlos Si actuamos con rapidez Y los llevamos A nuestra ciudad No pueden valerse Por sí mismos Algunos apenas Pueden hablar Pues nada ¿Todo el mundo Para la city? Son muy pocos estos O sea Si hemos sobrevivido A la crisis De los 60 Enfermos de gravedad Que me decían Que no estaban Enfermos de gravedad Comedores ¿Qué pasa con los comedores? Si tengo comida A saco Pero tengo una cantidad De comida Que es brutal No, si comen Todo el mundo O sea Si no han ido A comer Es porque estaban Trabajando Y ahora están durmiendo Tienen que ir Con sus paticas Al comedor Pero en el comedor Cabe todo el mundo O sea Da igual que haya un comedor Que haya varios El comedor Lo único que hace es Convertir comida cruda En raciones Es como una fábrica De comida Bueno, de raciones A ver Aquí como tenemos A los enfermos Así que Musashi Gracias Pero no te preocupes Por esta gente A la que tengan Tiempo libre Irán a comer Les pasa como En Planet Base Que a la que Ibas haciendo La base muy grande La gente tenía Problemas para satisfacer Sus necesidades Porque tenían Que encontrar El pathfinding Por la ciudad Ir a los sitios Mira, ya hemos llegado A la cima profunda Me pasaba exactamente igual El terreno Desciende aquí Repentinamente Formando una profunda cima Hay cadáveres Y heridos En el fondo rocoso Comámonos A los cadáveres Una larga caída Esta gente Debe haberse precipitado Por este agujero Mientras escapaban De la tormenta Que se les venía encima La caída Mató al menos A la mitad Pero parece que Podríamos rescatar A los heridos Si los amarramos A los trineos Y los llevamos rápidamente A la ciudad Ahí arrastrando Yo creo que con eso Los matas más Pero bueno 12 personas Y 7 niños Solo vienen Que niños El descontento De puta madre La esperanza De puta madre Sigue habiendo enfermos No hay manera De curar A la peña Esta Que ha venido Antes No hay manera Que los queréis curar Hay Ah es que hay gente En cuidados paliativos O sea que Que hay todavía Gente aquí Acumulada En la residencia Y a medida Que las enfermerías Los van sacando De ahí Pues se van curando O sea ahora mismo Mis centros médicos No están curando A nadie Prácticamente Todo lo están haciendo Las enfermerías No no Los puestos remotos No me están sirviendo Absolutamente Para nada Como si no los tuviera O sea me ha tocado La partida A book Lo repetiré Mil veces Porque es que Me da mucha rabia A ver Veis Tardan mucho En ir A recibir tratamiento Tienen que andar A los sitios Estaría mejor Que se teleportaran Y ya está No puedes estar Dependiendo De que Los NPCs Hagan las cosas Cuando les da la gana A ver Alrededor de 11 horas Vale Si Si se reduce Como un 25 O un 30% El tiempo Y así Si tengo 20.000 de carbón O sea El carbón Durará 7 días En caso De que yo No produzca Nada de carbón Y estoy A potencia 4 O sea Estoy en el tope De carbón Que voy a gastar En mi vida Y puedo aguantar Una semana entera Me están viniendo Más gente Enfermos Ahí Claro Los que me van llegando Del otro Balizas estereoscópicas Anda que es baratica 100 de madera Y 100 de metal Es que es lo que me dice Investiga las lentes estereoscópicas Para la baliza Que es una tecnología Que antes no estaba aquí No hay residentes En la zona fría A la que estas 3 casas Que son las menos deseables De toda la colonia Se llenen de gente Con todos estos refugiados Hago un barrio residencial extra Buah tío Un montón de peña Que está grave otra vez La mayoría de ellos niños Hay pacientes normales Si Quítatelos Dándoles comida A ver Aquí estamos esperando A Nada Pues Vete a la cima profunda Y de ahí rebotaremos A campamento brújula Oye Los equipos remotos Estoy por llevármelos A mi casa Porque si no Van a estar haciendo nada De hecho Voy a traerlos A casa Y si me da tiempo Lo desmantelo O sea Desmonto el grupo Quito el edificio Lo vuelvo a reconstruir Los vuelvo a mandar Y a ver si me da tiempo A pillar algún núcleo Ni que sea uno Porque debería haber yo conseguido Como 10 núcleos ya O No Ya 12 Llevaría 12 Ahora mismo Y me los han robado Me los han robado Me los han robado Me los han robado Un puto bug Me los ha quitado Me los ha quitado A ver ¿Tú qué? Agujeros en la nieve Un grupo de gente agonizante Se esconde en varias madrigueras Excavadas en pilas de nieve Grandes refugios El precio de la supervivencia Esta gente está mortalmente enferma Pues si están mortalmente enfermos Están muertos ya Es casi un milagro Que sigan con vida Pues los agujeros Que han excavado en la nieve Apenas son más cálidos Que el yermo helado Que los rodea No verán otro amanecer A menos que los llevemos A la ciudad de inmediato Pues llévalos Otro grupo de 11 personas Y 7 niños Parece que todos los grupos Son copypaste De los demás Pues nada Para casa Yo lo que quiero Son las balizas esas Disculpa Ah sí Al menos hay un Un coso de estos Dale caña al robot Investiga más rápido Por favor Con el capataz Vale Sigue sin haber residentes En estas casas Eso es bueno Investigado Balizas Lentes estereoscópicas La baliza ahora puede evaluar No sé qué de la tormenta Prepárate Para la tormenta Los científicos No daban crédito A lo que tenían delante Y revisaron Una y otra vez Sus cálculos Dicen que los vientos Más fuertes de la tormenta Harán que las temperaturas Se desplomen a niveles inferiores A todo lo que hemos experimentado Hasta ahora Será imposible cazar Las plantas de los invernaderos Se congelarán Todos los que salgan De la ciudad Morirán Y nosotros También moriremos Si no conseguimos Calentar nuestros hogares Como es debido Tenemos que prepararnos La esperanza se va a la puta Otra vez Ahora también nos vamos a Londres ¿O qué? Reservas de comida listas Las reservas de comida Deberían alimentarnos Durante una semana al menos Crecemos porque la tormenta Se termina antes de la comida O sea Tenemos comida Para una semana Vale Me decían que acumulara comida Parece ser que Tengo más comida La que me iban a pedir Frío No sé qué me iban a pedir Seguramente que tenga Las calefacciones a tope Y hay aislamientos a tope Y puestos remotos Envía de vuelta A todos los exploradores Y equipos remotos Lo haré a su debido momento Y superviviente Rescata a la peña Que hay por ahí Pues mira Dos ya los he rescatado Antes de que me lo pidas ¿Qué más? Calefacción Voy a poner La derivación de seguridad Que hace que el nivel De presión del generador Aumente un 25% Más de espacio Y baje un 25% Más rápido Cuando lo apagas O sea que Podré estar más rato Con la calefacción En modo sobre rendimiento O sea Mucho frío Va a tener que hacer Para que yo necesite eso No te me bloquees Por favor ¿Qué hora es? Las 12 En el momento Del auto guardado ¿Qué os parece? Se parece que si tengo El juego durante Tres o cuatro días Del propio juego abierto Pasa esto En esta partida Que está medio bug Cojonilísimo O sea Este último día Lo voy a tener que repetir Porque no se Está ejecutando El auto guardado Y antes No se ha recuperado De este estado Así que voy a tener Que arrancar el juego Otra vez O dejo el episodio Aquí directamente Porque llevamos ya 40 minutos Y es aceptable ¿Vale? ¿Sabéis que puede que haga? Que de aquí al siguiente Directo Coja Me llega a este punto Del juego Otra vez Pero sin comerme El puto bug este De los De De los Puestos avanzados ¿Vale? No sé Ya me lo diréis Por Discord Si me lo permitís O no Meteré un tweet También A ver Con alguna encuesta O algo Sí Eso es lo que haré Pues bueno Lamento que esto Se haya Vuelto a terminar Con un Con un crash No es algo Que dependa de mí ¿Eh? Pero De episodios Se ha quedado en 40 minutos Así que nada Nos veremos en el siguiente episodio A ver si consigo Hacer otra partida Que no tenga estos Crashes absurdos Y Y el bug El otro bug De hecho seguramente Son el mismo Seguramente el hecho De que estén bloqueados Los puestos avanzados Hace que algo se joda En el Sabe Game Y cuando me hace el auto Sabe Acabe congelado ¿Eh? Que ironía ¿No? Que acabe congelado En este juego Muy apropiado Pues vale Suficiente por hoy Sí ya Hombre Se ha guardado Da igual Ahora paro ya ¡Sabe! 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 ¡Sabe!